Primero, voy a poner que X vale 13, un número y su siguiente suma 27. 27, ¿qué número es? Un número es X, ¿vale? ¿Cómo? No, era que no quería que un número era un número cualquiera. Sí, un número cualquiera, X. ¿Y el siguiente de X cuál es? X más 1. Si lo sumas sería X más X más 1. Y eso tiene que ser 27. Ya está. Fíjate tú que es fácil. Y ahora despejo. ¿Qué hago para despejar la X ahí? ¿Qué hago? No. Dime lo que tengo que escribir. Imagínate que soy tonto. Venga. X más X igual a 27 menos 1. Bien. Como soy tan tonto, me tiene que decir lo que es X más X. Bien. No, X más X no es X al cuadrado. Diferencia entre X más X y X por X. X más X es 2X. A ver, 3 más 3 no es 3 al cuadrado. ¿Vale? 3 más 3 es 2 por 3, que es 6. X por X si es X al cuadrado. Que es 3 por 3, que es 9. No es lo mismo. ¿Cuánto es X más X? Claro, si tiene un conejo y otro conejo, tiene dos conejos. No tiene un conejo al cuadrado. ¿Por qué os reís? Estoy poniendo un ejemplo. X más X es 2X. 27 menos 1. ¿Y ahora qué hago para despejar la X? Bien. ¿Y cuánto es 26 partido de 2? ¿No? Sí. ¿Y cuánto es 30 de 2? Gracias.